El desarrollo de videojuegos independientes seguramente ha estado presente en la industria videolúdica desde sus inicios. Desde que aparecieron los videojuegos han existido desarrolladores independientes y pequeños estudios que han estado creando obras al margen de la industria. Sin embargo, no fue hasta finales de la primera década de los 2000's cuando este tipo de obras obtuvieron reconocimiento como videojuegos de pleno derecho. Hay muchos hitos importantes en la historia del videojuego independiente. Videojuegos, desarrolladores, empresas o acontecimientos concretos que han catapultado los indies al éxito. La cara visible del éxito indie ha sido obviamente los videojuegos. Algunos de los títulos pioneros y más destacables son Cave Story, Braid, Super Meat Boy, Fett o Spelunky. Sin embargo, detrás de cada obra siempre hay alguna mente creadora que lo hace posible. En el caso de los videojuegos independientes, los autores cobran especial relevancia por la personalidad que infunden a sus obras y por el mérito que les damos por su peculiar forma de trabajar. El objetivo en este video es destacar a uno de los creadores que ha marcado el desarrollo independiente del videojuego y en cierta manera es clave dentro de la industria del videojuego. Este hombre es Edmund McMillen. Edmund McMillen nació en Santa Cruz, California, en 1980. La forma rápida y fácil de describirlo es ilustrador y diseñador de videojuegos bastante friki. Amante de lo raro y marcado por su infancia en un entorno cristiano. Desde pequeño tuvo una gran afición por el dibujo y era amante de los monstruos y lo fantástico, pero lo que quizás más ha influenciado a su posterior estilo en el diseño de videojuegos ha sido su entorno familiar, de fuerte influencia religiosa. Sus padres se separaron cuando él tenía 5 años, momento en el que su padre superó su adicción a las drogas y se volcó profundamente en la fe cristiana, convirtiéndose en el clásico estereotipo de fanático religioso. Según el propio McMillen, la familia de su padre era incluso peor. La mayoría eran cristianos renacidos que habían superado adicciones. Recuerda los fines de semana con ellos como un verdadero infierno. Él se sentía como la oveja negra de la familia y le culpaban de tener unos gustos raros y malignos. Por parte de su madre, la situación era algo mejor, pues la figura más importante en su vida era su abuela materna, con quien pasaba mucho tiempo y que, según sus propias palabras, era la única persona de su familia que le entendía. Su abuela también era católica, profundamente religiosa, pero McMillen destaca que no lo era en un sentido negativo, que no presionaba a nadie y llevaba su fe de forma personal. De hecho, no hablaba con él de temas religiosos. Sin embargo, McMillen alguna vez escuchaba a su abuela hablar con su familia de estos temas y se empezó a interesar por la Biblia, llegando a obsesionarse con algunas partes. A pesar de todo, su interés en la religión y el cristianismo siempre ha estado desligado de la fe, pues él es ateo convencido. Sus primeros trabajos están relacionados con el mundo del dibujo. Trabajaba como ilustrador independiente en diversos proyectos, algunos de ellos vinculados al mundo del cómic, pero pronto se interesó por los videojuegos y empezó a desarrollarlos el mismo allá por el año 2001. Sus primeros juegos se caracterizan principalmente por dos aspectos, su particular estilo estético y por estar desarrollados en Flash. Algunos ejemplos destacables son Whis, Theater o Meat Boy, por los cuales obtuvo mucho reconocimiento, llegando incluso a recibir premios de la industria del videojuego independiente. En el año 2012 se publicó The Basement Collection, una recopilación de algunos de los videojuegos más exitosos que desarrolló en Flash, reeditados y con contenidos adicionales. Pero el desarrollo en Flash no es el único aspecto que marca el estilo de McMillen, pues sin duda la característica más reconocible de su trabajo es su diseño artístico y la temática o narrativa que lo envuelve. Por una parte, su estilo a la hora de ilustrar y diseñar personajes es muy personal y reconocible. Siempre le ha gustado el diseño de personajes y llegó a participar en la creación del videojuego Brave, donde realizó los primeros diseños de personajes, posteriormente redibujados por David Hellman, para la versión final del juego. Es fácil ver imágenes de Meat Boy, Isaac, Lewis o Header y relacionadas irremediablemente a la cabeza y mano de este autor. En cuanto a la narrativa y las temáticas que aborda, el autor reconoce que le gustan las cosas raras. McMillen es un amante de lo grotesco y lo escatológico. En su obra hay temas recurrentes como el nacimiento, la vida, la muerte, la decadencia, la religión, el sexo, la violencia, la mierda, el pis o la sangre. En sus propias palabras y refiriéndose a algunos de sus temas recurrentes y de interés dice, esas son las cosas misteriosas, tripas, lo que hay dentro, esa clase de cosas, religión y sexualidad. Ah, y genitales. Uno de los juegos más exitosos de McMillen en sus primeros años fue Meat Boy, publicado en 2008, a través de la plataforma Newgrounds. Este es un juego flash diseñado por él junto con el programador Jonathan McEntee y sirvió de base para la creación de una secuela en el año 2010, que fue el verdadero punto de inflexión en la carrera profesional de McMillen. Esa secuela fue Super Meat Boy, videojuego desarrollado junto a otro programador, Tommy Refenes, y con música del mismo compositor que la obra original, Danny Baranowski. El desarrollo del juego comenzó tras el contacto que tuvieron Microsoft y Nintendo con McMillen, que querían aprovechar el éxito de los juegos independientes que se venían desarrollando para incluir un nuevo título en sus plataformas de descarga. En ese momento McMillen se encontraba trabajando junto a Refenes en otro videojuego flash llamado Grey Mother, por lo que aprovecharon para seguir trabajando juntos, momento en el cual crearon la compañía Team Meat. La idea inicial de McMillen era otra, pero finalmente optaron por la secuela de Meat Boy, que era un proyecto más seguro. Super Meat Boy cuenta la tradicional historia del héroe y la damisera en apuros. El héroe es un chico hecho completamente de carne, sin piel, y la damisera en apuros es su novia, llamada Bandage Bear, hecha totalmente de vendas, por lo que en la práctica supone la piel artificial de Meat Boy, su complemento. La chica es secuestrada por un villano, el Dr. Fetus, que es un feto humano metido en un tarro de cristal y que viste smoking. El juego destaca, lógicamente por el estilo personal del autor, pero también por su elevadísima dificultad y el homenaje que suponía videojuegos clásicos como Mega Man o especialmente a Super Mario Bros. De hecho, la base del juego es el salto, la esencia de los videojuegos de plataformas. Super Meat Boy fue un éxito rotundo y se ha convertido en uno de los referentes más importantes de la historia de los videojuegos independientes. Se llegó incluso a crear un documental donde se repasa su desarrollo y publicación, en el cual se tratan otras dos obras clave de la industria independiente, Feth y Bread. En este documental, los autores afirman que lo crearon pensando en su infancia y en lo que les gustaría jugar cuando eran pequeños. Dicen que el éxito como tal no les importaba, porque lo importante era hacer lo que les gustaba. Lo cierto es que su principal objetivo era hacer algo divertido y divertirse mientras lo hacían. Edmund llegaba a afirmar, emocionado, que estaría contento solo con la idea de un niño que se pasara toda la noche despierto para jugar y pensara que si dos personas habían hecho ese juego, él también podría. Sin embargo, el desarrollo de esta obra no fue fácil, principalmente por dos motivos. Por una parte, tuvieron mucha presión durante el desarrollo para publicar el juego lo antes posible. Microsoft estaba detrás, pero también la propia prensa y los aficionados, que esperaban con ansia un juego que creaba cada día más hype. Por otro lado, tuvieron que afrontar bastantes dificultades económicas. Macmillan tuvo que ser operado de urgencia de vesícula, por lo que tuvo una deuda de miles de dólares. Su compañero, Réfenez, también estaba en números rojos. Es por esto que la presión era aún mayor. Además, Macmillan llegó a reconocer durante los años siguientes que Super Meat Boy es lo más cercano que ha hecho a venderse. Admite que con este proyecto fueron sobreseguro, pues en ese momento estaban arriesgando mucho y no podían fallar. Se jugaba su carrera y la de su colega Tommy Réfenez, así que decidieron renovar un juego que ya gustaba y sabían que el resultado iba a gustar. Además, todo el aire retro y ese estilo plataformero, sin duda eran claros puntos a favor de cara a triunfar entre un amplio sector del público. Tras el éxito de Super Meat Boy, Macmillan buscaba encontrar su camino de nuevo, tratando de crear una obra totalmente personal y sin ataduras. Así que su siguiente proyecto fue muy diferente a lo que se vio con el chico de carne. Este nuevo proyecto fue The Binding of Isaac, donde volcó toda su personalidad. El juego se publicó en el año 2011, programado esta vez por Florea Hintzel, y de nuevo con música de Dani Baranovski. A grandes rasgos, el videojuego trata de un niño, Isaac, que vive con su madre tranquilamente hasta que ésta, una fanática religiosa escucha a Dios, quien le dice que debe sacrificar a su hijo. Cuando su madre le persigue con un cuchillo para matarle, Isaac descubre una puerta que conduce a un sótano, donde se imagina un mundo de pesadilla con el que huye de la realidad. A partir de ahí, tomamos las riendas del personaje, quien se enfrenta a multitud de extraños seres, demonios, fetos, trasuntos malignos, bichos e incluso a su propia madre. El videojuego está claramente inspirado por sus traumas y pasiones de la infancia, su familia religiosa, su amor por la escatología o su pasión por el terror. De hecho, el propio título hace referencia a la historia bíblica del sacrificio de Isaac, en la que Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Al igual que Super Meat Boy, Isaac es un videojuego muy difícil, pero en este caso de un género muy diferente. Se trata de una mezcla entre roguelike y RPG de acción, donde los escenarios y objetos se generan de manera aleatoria, haciendo el gameplay aún más difícil. Esta estructura de mazmorra está inspirada por el primer videojuego de la saga The Legend of Zelda y por otros videojuegos clásicos. Uno de los puntos más destacados es precisamente el diseño procedural de las pantallas. Es decir, que gracias a determinados algoritmos, las pantallas se van generando de forma aleatoria, haciendo que el juego parezca infinito. El juego original fue desarrollado en Flash, por lo que tenía algunos fallos y limitaciones. Por eso, en el año 2014, la empresa Nicalis, bajo la supervisión de Edmund, desarrolló un remake, cambiando el motor gráfico, mejorando algunos detalles y aumentando el número de objetos y personajes. Este remake se denominó The Binding of Isaac Reverse. Isaac tuvo un gran éxito y se ha convertido en un juego de culto, siendo también uno de los juegos más importantes de la escena independiente. Además, su particular propuesta de diseño procedural, aunque no es la primera vez que se hacen videojuegos, es una de las más destacadas y cuidadas de la industria. Seguramente, el estilo estético y jugable de Edmund Macmillan no haya sido especialmente influyente en el sector, pero Macmillan sí ha influido en la escena independiente del videojuego. Es un referente en el sector y un perfecto ejemplo de cómo se hace un proyecto independiente. Macmillan demuestra pasión por lo que hace, demuestra que se pueden hacer buenos videojuegos de una forma totalmente libre y personal, y con pocos recursos, y que el resultado sea exitoso. El autor ha declarado en alguna ocasión que defiende el trabajo hecho con el corazón. Y se lamenta por lo difícil que es encontrar desarrolladores que hagan videojuegos por diversión y con libertad creativa, pues lo que más abunda es la búsqueda de dinero fácil. Mientras haya personajes como Edmund, podremos seguir afirmando que los videojuegos independientes mantienen su esencia. No es solo una buena noticia para los indies, sino para toda la industria del videojuego en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!